Raza humana Las religiones todas vienen de África, la escritura fue creada en África Y no estoy loco, no lo dice la ciencia La política nos viene de África, filosofía también nace en África Los astrónomos vinieron de África y los profetas nos hablaron de África Y no estoy loco, no lo dice la ciencia Otra cosa es que la historia no diga Cómo borraron de la tierra su huella Otra cosa es que la historia no diga Cómo mintieron a la gente sin piedad Y no estoy loco, no perdí mi inocencia Otra cosa es que la historia no diga Cómo borraron de la tierra su huella Otra cosa es que la historia no diga Cómo mintieron a la gente sin piedad Y no estoy loco, no perdí mi inocencia Cómo borraron de la tierra su huella 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 Raza humana toda viene de África, la cultura también viene de África, religiones todas vienen de África, la escritura fue creada en África, y no estoy loco, no perdí mi inocencia, la política nos viene de África, filosofía también nace en África, los astrónomos vinieron de África, y los profetas nos hablaron de África, y no estoy loco, no lo dice la ciencia. Perdí mi inocencia, oh perdí mi inocencia. Perdí mi inocencia, oh perdí mi inocencia, oh perdí mi inocencia. Gracias por ver el video.